¿Eres un amante de los juegos point and click clásicos como The Secret of Monkey Alien, Indiana Jones and the Fate of Atlantis o The Day of the Tentacle? Si es así, quédate porque vamos a ver en pocos pasos cómo poner en marcha SkumVM en nuestro sistema de emulación batocera. No me lo llevas, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de ver qué es SkumVM, tendríamos que saber qué significa Skum. El sistema Skum viene de las siglas, en perfecto inglés de Hampshire, of course, de Script Creation Utility for Maniac Mansion, que traducido al castellano sería algo así como Utilidad de Creación de Scripts para Maniac Mansion. Resumiendo un poco, se trata de un motor gráfico desarrollado por Lucas Flimm Games en 1987 para el juego Maniac Mansion. Entonces, ¿qué es SkumVM? Sería la máquina virtual de este sistema Skum y se utiliza para emular una enorme variedad de aventuras point and click. Ojo, aunque Skum era un motor de Lucas Flimm Games, en la práctica SkumVM abarca también juegos point and click de otras compañías como Sierra o Westwood Studios. Concluyendo, con este SkumVM en nuestro sistema batocera podremos acceder a una enorme variedad de juegos clásicos de los 80 y 90, de esos en los que te quedabas atascado durante semanas porque no había tutorial o guía que seguir en YouTube al respecto. Un pequeño inciso, en el canal tenéis tutoriales para poner en marcha SkumVM en otros sistemas como podrían ser Retrobat o Emulec, así que os dejaré por arriba anotaciones para que podáis visitar dichos tutoriales si os interesa. Ahora sí, continuaríamos con el vídeo. En Batocera dispondremos de dos emuladores para este sistema, Libretro SkumVM perteneciente al RetroArch y SkumVM Standalone. La manera de hacer que funcionen en uno u otro es ligeramente distinta, aunque en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la opción del Libretro. ¿El motivo? Pues que tiene la ventaja de que nos permitirá usar shaders y marcos con los que dar a esta plataforma una mejor apariencia. Como dato importante tenéis que saber que este sistema no requiere de BIOS, un quebradero de cabeza menos, pero sí que tendréis que tener los archivos necesarios para el juego. En cuanto a los controles, pues normalmente para este tipo de juegos se usaba el ratón. En todo caso, si lo preferís, también será posible usar el stick analógico izquierdo del mando que tengáis configurado en vuestro Batocera para mover el cursor. Dentro del juego podremos usar el botón B para acceder al menú de SkumVM y podremos usar funciones tales como guardar o cargar partida, así como salir del juego. Para el vídeo de hoy tenemos en el escritorio una selección de varios títulos, tanto de Lucasfilm Games como de Sierra. Lo que haremos será copiar el contenido de esta carpeta de juegos dentro de una unidad extraíble y a continuación arrancar nuestro sistema Batocera. Al entrar en Batocera, desde el menú pulsaremos el botón F1 de nuestro teclado para entrar en el gestor de archivos y desde ahí podremos acceder a nuestra unidad en la que tenemos los archivos necesarios. Y el siguiente paso, súper sencillo y obvio, simplemente copiar los juegos. Importante que cada título esté en una carpeta distinta, dentro de ROMS barra SkumVM. Bueno, ¿podríamos jugar ya a SkumVM? Pues a pesar de que no requiere de BIOS, no es tan sencillo como ocurre con otras plataformas, ya que será necesario dar un pequeño paso adicional para poder ponerlo en marcha. Si entráis en la lista de compatibilidad de SkumVM, podréis localizar todos los títulos que son compatibles con este sistema, en los que podréis encontrar un nombre largo o Gameful Name, así como una Skum ID y el nivel de compatibilidad. Pues bien, en esta lista deberemos localizar cada uno de los títulos que hayamos copiado y apuntar tanto el nombre completo como el Skum ID de cada título. Y dentro de cada carpeta de cada juego que hemos copiado tendremos que crear un archivo, cuyo nombre será el nombre largo del juego que hayamos copiado, eso sí, sin caracteres especiales como apóstrofes, punto y coma o dos puntos, seguido de punto SkumVM. Tras crear el archivo, lo abriremos con doble clic y en su interior escribiremos ahora la Skum ID del juego, guardaremos y cerraremos el archivo. Este proceso lo repetiremos con cada uno de los títulos que hayamos decidido copiar y una vez hayamos terminado procederemos a salir del gestor de archivos para volver a Batocera. Una vez hayamos vuelto, para poder visualizar los juegos añadidos de SkumVM, tendremos que pulsar Start y seleccionar Actualizar lista de juegos. Ahora sí tendremos la nueva plataforma y podremos ver los títulos con el nombre largo que hemos usado para nombrar el archivo punto SkumVM. Y por supuesto, ahora sí podremos jugar usando el emulador del libretro SkumVM, pulsando sobre el juego en cuestión. Desgraciadamente esto queda un poco escasito o ososo, tanto en la manera de representar los títulos en la lista de juegos como en la posibilidad de utilizar shaders. Lo primero que haremos será escrapear los juegos para poder extraer toda la información posible, carátulas, así como vídeos o capturas de pantalla. Esto ya lo hemos hecho en otros vídeos, pero resumiendo un poco rápidamente, entraremos con Start en el apartado de Scrapear, seleccionaremos la plataforma que deseamos analizar, introduciremos nuestros datos de registro de Screen Scrapper y lo que deseamos obtener tras el análisis. Ahora pulsamos sobre Scrapear ahora y tras unos instantes habremos terminado. Lo que falta, actualizar la lista de juegos para que se vean reflejados en pantalla. En esta primera pasada de Scrapeo hemos metido la pata en dos juegos y es que si los archivos .ScoomVM no tienen como nombre el título completo de Scrum, estos no se encontrarán en Screen Scrapper o tendremos muchas posibilidades de que no se encuentren. Para solucionarlo bastará con modificar los nombres de estos archivos y repetir el proceso de Scrapeo. Ahora, tras una segunda pasada, sí están todos los títulos. Lo último, antes de jugar, seleccionar un buen shader. Si accedemos a la lista de contenido descargable, podremos ver shaders adicionales a los instalados por defecto. Los Megabezers. Si vuestro PC lo permite, que si no es un PC de los pica piedra lo debería permitir, descargad alguno de estos packs. Lo siguiente será seleccionarlo en la lista de shaders y posteriormente seleccionar como relación de aspecto completo para que se vea adecuadamente. Un pequeño consejo. Si el pack Megabezel estándar os da ciertos problemas porque notáis cierta ralentización en vuestro sistema y esto es aplicable tanto para Scrum como para cualquier otro emulador, podéis descargar los packs Light o Ultra Light, los cuales requieren de menos recursos de vuestro PC. Ahora sí, tendremos nuestro sistema Scrum UVM perfectamente operativo y con los extras como shaders y la información adicional de los escrapeos que le darán a esta nueva plataforma otro aspecto mucho más apetecible. Sin duda estamos ante una de mis plataformas preferidas, cuna de titulazos como The Secret of Monkey Island, Larry o El Día del Tentáculo y que una vez integrado en nuestro sistema batocera nos dará la oportunidad de revivir aventuras point and click atemporales. Espero que el vídeo te haya gustado, en este caso deja un me gusta y comparte para ayudar al canal, comenta por aquí abajo y suscríbete y dale a la campana para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers! ¡Gracias!